Sí, yendo a lo central del asunto, es un programa que al menos en el texto que está escrito y en los propósitos es de neto corte neoliberal, privatista, y que además significa un ajuste en lo que es educación y en la escuela pública. Desde las escuelas de Paraná y de toda la provincia estamos preocupados por cómo el agravamiento de la crisis debido a la pandemia está afectando a nuestras comunidades educativas, a nuestras escuelas, a nuestros estudiantes, a sus familias y también a los trabajadores de la educación. Y necesitamos, venimos trabajando sobre esto, charlando, debatiendo, estudiando, necesitamos un esfuerzo presupuestario por parte del Estado, que tiene la responsabilidad indelegable de sostener la educación pública. Este proyecto, que aparece adornado con un montón de cosas que parecerían buenas intenciones, en realidad lo que hace es crear dos nuevas figuras para asistir en educación, que es el de promotores socioeducativos y asistentes socioeducativos, que abre la posibilidad de cubrir lo que debería ser la responsabilidad de un trabajador de la educación, de trabajadores formados y con experiencia en la escuela pública, ser cubiertos por estudiantes bajo figuras que podrían llegar a ser las de pasantía, las de prácticas, o una actividad no rentada o rentada con bajo salario. En un momento en que los trabajadores de educación están peleando por una recomposición salarial y por la apertura de una discusión salarial en el paritaria, porque tenemos la mayoría de nuestros compañeros bajo la línea de pobreza. En este sentido, ustedes no tienen mayores precisiones, entienden que en este texto no se termina de comprender cuál es el verdadero objetivo que se persigue. Hay un contexto claro que tiene que ver con, tal vez, la necesidad de un refuerzo, un acompañamiento a los alumnos en este contexto que ha sido tan difícil. Bueno, para los docentes también. El texto habla de la figura del INEA-B, pero hay algunas otras instituciones, y también abre la intervención de la sociedad civil. Ahí en ese marco estarían también ONG y otro tipo de empresas privadas. Nosotros creemos que este no es el camino para resolver las necesidades de nuestras escuelas, para resolver las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestras comunidades educativas. Esto ocurre al mismo tiempo que desde Paraná, desde la seccional Paraná, venimos desarrollando las mesas socioeducativas. Hoy tuvimos la apertura del lanzamiento de la segunda mesa, que es en la escuela hogar, con todas las escuelas que funcionan dentro del complejo, pero también escuelas que geográficamente están cerca de la escuela hogar. La anterior, que está también en marcha y funcionando, y ya ha tenido tres reuniones, es la mesa socioeducativa de San Agustín. ¿Cómo funcionan, Claudio? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Hay roces, intereses similares? No, 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 no. No hay roces. Son, digamos, estrategias distintas. La nuestra, lo que nosotros estamos proponiendo es, desde las escuelas, armar la demanda, que además es lo que está articulado ya desde el propio sindicato, desde el propio ACMER, a través de nuestros clinarios, a través de nuestros congresos. Un problema gravísimo que tenemos nosotros es la cantidad de estudiantes que quedan sin posibilidad de acceder a las actividades escolares por problemas de conexión. Entonces, creemos que el Estado debe atender y garantizar la conexión, no solamente en cuanto a las posibilidades de conectividad, sino también en cuanto al servicio, me refiero, ¿no? Sino también en cuanto a equipos, que cada familia donde hay un estudiante tenga la posibilidad de acceder a la conexión y de tener o un celular o una computadora para poder hacerlo. Lo mismo estamos exigiendo para nuestros compañeros trabajadores de la educación que con sus propias posibilidades están atendiendo esta situación. Bueno, esto al margen del posicionamiento en torno al regreso a clases que todavía no está definido, pero que se está evaluando. Sí, claramente. O sea, nosotros, por un lado, por la forma en que siguen produciéndose los casos en la provincia y sobre todo en nuestro departamento, está claro que en la situación epidemiológica no hay condiciones para ello. Pero además, no hay en nuestras escuelas las condiciones que exige el protocolo para garantizar la asistencia en condiciones de cuidado de la salud, ¿no? Y obviamente que nosotros a proyectos como el que se está llevando adelante en Cava, de trabajar en patios, en plazas y ese tipo de cosas, nosotros no lo aceptamos de ningún modo. Es una forma de flexibilización, de empobrecimiento de nuestra escuela y es una idea muy limitada de lo que es la educación pública, de lo que es la escuela. El trabajo que debe hacer un trabajador de la educación en el lugar de la escuela es muy distinto a esto que se está pensando. O sea, no se puede comparar lo que es la escuela con lo que es un bar o con lo que es un lugar de comidas que puede funcionar en espacios al aire libre o en plazas, ¿no? El lugar de la escuela tiene su función y tiene un sentido histórico para el cual existe. Y lo otro también que nosotros queremos decir y dejar claro es que los chicos no están sin clases. Los estudiantes están con clases. Esto es así aún desde la cuarentena. Lo que no se está dando son las clases de modo presencial y por eso necesitamos la garantía de conectividad. Pero junto a esto también nosotros estamos planteando otra cosa que es la pandemia ha afectado mucho a la situación socioeconómica de nuestras comunidades. Tenemos cientos de familias que no están pudiendo tener acceso a trabajo y entonces el hambre recrudece en nuestras comunidades. Y la función del comedor escolar debe ir en ese sentido de atender estas necesidades. Por eso también estamos exigiendo una mejora en la cantidad del presupuesto destinado a comedores pero también en la calidad de cada módulo que se está brindando.